¡Suscríbete! ¿De qué pasó? No es mi papá. ¿Le dijiste a Natalia? Sí, se enteró. Destrozaste una familia, Mónica. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Yo soy tu mamita! ¡Soy lo que más no va a ser! Bueno, mamita, ¿querés jugar a la mamanda? Comprate una muñeca, te pone y hacete la madre de coro, porque a mí me arruinaste la vida. ¿Sabés lo que sos? ¡No! Nos arruinaste la vida, vos y a todos. ¡Sos una genia! ¡Una genia del mal! Sé que estás pasando un momento difícil y quería saber cómo estabas. Nada, estoy acá separando lo que me sirve en la vida de lo que no. No sé cómo hacer para dar marcha atrás. Supongo que es imposible. Me voy por un tiempo. Podrás decirme cobarde y probablemente lo sea. Que se separe cuanto antes, que se divorcie, que no tenga nada más que ver. Es una presencia nociva para él. Natalia Williams, Natalia Virre. Yo no te voy a dejar nunca y menos en esta situación. No podés contar conmigo para lo que sea. Yo te lo dije. Te lo repito y te aseguro que es así. Bueno, ¿a qué? Le contiste. Yo estoy. No es que es así, ¿sí? No es que es así, yo no puedo. Hola. Perdóname, Vicky, casi no llego a atenderte. No, ya estoy llegando a la editorial, pero quería avisarte algo. Sí, decime, ¿qué pasó? Que estoy organizando alta diversión y quería saber si cuento con vos. ¿Con chicas divertidas? Estoy juntando a una tropilla de pure sang, que no lo vas a poder creer. Ah, sí. Una salida con chicos, claro, con unos señores. No, mirá, vos, nada que ver. Nosotras no nos conocemos mucho, mejor dicho vos no me conocés mucho a mí. Pero cuando yo organizo una fiesta, va a ser una experiencia altamente nutritiva, enriquecedora. Y bueno, está bueno. Basta de hombres conocidos, conquistemos nuevos mercados. Nuevos mercados, es el futuro. Sí, sí, sí. Dale, sí, conquistemos. Tenés razón. Te quiero pedir una cosita, por favor, y esto va muy en serio. El vestuario, Lola. El vestuario. Buscate un vestidito sexy, acorde con la situación y con el nivel de nosotras, ¿ok? Bueno, dale. Sí, voy a ver qué encuentro para la ocasión. Me voy por un tiempo. Podrás decirme cobarde. Probablemente lo sea. Ahora me parece la mejor solución para todos. Te ama, mamá. Vos te das cuenta del especimen psicótico del que estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, yo acá no entiendo nada. Rata. Y huyó como una rata porque tiene una cabeza de rata, de rata de albañal. Es que digo, un día, de repente, bueno, soy mi papá, yo soy... Y de repente se va, acá hay algo raro. No, porque acá hay algo raro. Por favor, no dudes, no dudes ni un instante de quién fue tu padre, de verdad. No, no, es cierto, yo no lo dudo. Dudo de esta loca de atar, de demonio, porque realmente es... Entonces, acá hay algo raro, papá. Digo, ¿cómo sacó una información después de tantos años? Se va, está dando lugar al otro. No, porque veamos qué pasa ahí. No, no demos lugar a nada. No, ven si él es mi padre de verdad. Digo, yo necesito saber si yo tengo la sangre de... La verdad, no. ¿Qué querés? ¿Querés una ADN? ¿Querés una ADN? Yo te doy una ADN. Yo te lo doy la ADN. Sí, quiero una ADN. Vamos a decirle a Teo que me... ¿Por qué? Pero bueno, la de los padres soy yo. ¿Entendiste bien lo que te voy a decir? Y si no, te lo voy a hacer entrar como que la letra con sangre entra. ¿Entendiste? Sí, papá, vos me criaste, me cuidaste. Me viste nacer y todo. Pero digo, mirá si Teo es mi papá. Yo quisiera vincularme con él. ¿Cómo es, Teo? Es un queso agujereado, Teo. Eso es lo que quiere. Y no va a parar hasta lograr tener esta historia. Acordate lo que me dije. ¡No va a parar! Dale. Chao. Bueno. Sí, dice que primero vamos a un spa y después vemos dónde nos cambiamos. Bueno, bueno. O llevamos ropa en un bolso. Bueno, dale. Dale. Listo. Me encanta la idea. Bueno, dale. ¿Qué? ¿Y qué los...? ¿Qué? Y bueno, con los chicos está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde van las chicas? Salimos. ¿Vos sabés chicas? ¿A dónde salen las chicas? Salimos de acá. Se sale. ¿Y acá hacia dónde? Por la vida. ¿Con quién salen las chicas? Con alguien. Con gente, con personas. Acá también hay gente, ¿no? Quizá podemos ir todos juntos. No, no se puede porque somos nosotras y gente interesante, claro. Más interesante que la mercadería que hay. Un poquito más. Interesante. Sí, un poquito más. Un porcentaje más alto. ¿No me crees? ¿No me lo crees? No. ¿No me lo crees? No me terminan las cosas que no me terminan. Sí, sí, sí. También podemos ir, ¿no? Sí. Ajá. ¿Los quedamos? Ya me quedo mejor. ¿Qué están ardiendo por mis otros? Por favor. Díganlo, díganlo. A ver, chicos. Uno a veces sale con personas, otra a veces con animales. Ahora salimos con personas. Te miro así de lástima. ¿De lástima? Sí. A mí me parece que te estoy matando en este instante. Aguantá. 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 Si te hago esto, a ver. Aguantá. Me causa gracia, no me seduce. ¿Te hago esto? Me da nauseas. ¿Nauseas? Sí, suerte que no comí porque vomitaba acá mismo. ¡Ah! Bueno, nada. Aguantá. Mirá lo que está haciendo él para seducir. No, pero no, no lo estoy mirando, mi amor. Por favor. Es un asco. Por favor. Pensar. Vamos abajo. El CEO de la empresa de cosméticos ya se reunió con la señora Aguirre. Yo no sé si es necesario que usted también se apunte con él. No sé, señor. Usted me dirá, pero me parece que... Aguirre es Aguirre, yo soy yo. Si Aguirre no se reunió, no tiene por qué influir sobre mi reunión o no futuro. Eso ya lo debería saber. Por supuesto. Debería saberlo, ¿sí? Nunca más lo voy a decir, señor. Sí, disculpe. Tienen almuerzo con el señor... Eh... Damián Cristóbal a las 14. No, Damián Cristóbal. No, Damián Cristóbal. No, es lo mismo que me dijeras cualquier cosa. Si vos no te acostumbras a decirme que el cargo ocupa Damián Cristóbal... Perdón, señor. Debería saber... Sí, Damián Cristóbal es el dueño de la agencia de autos de la zona norte, señor. Disculpe, señor. Qué más. Y después a las 16.30 un remis lo voy a pasar a buscar porque usted tiene una presentación. Señor. Extraordinario. Muy bien. ¿Podrías cambiarte el peinado, hacerte un voluminizado, reflejos... Señor. Algún... Algo distinto. Lo que usted diga, señor. Permiso, señor. Permiso. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver. Oh. No terminé todavía, Lola. Ah, con razón, porque... No, está bien, pero... ¿Ves que está muy claro? Al fondo, no. A mí se me pierde, ¿ves? Como que se va y no entiendo cuál es la idea. Si vos me decís eso, yo te digo no sé. Me parece que no. Que hay algo que te está faltando. No sé, estás disperso, están bien. Quieren café, quieren algo. ¿Querés que te lo rega todo de nuevo? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno. Bueno, entonces sigan trabajando. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, vamos. Vamos que podemos. Eso digo yo. ¿Perece sentarte? Bueno. Este... Resulta que estoy al tanto de todo. Ajá. Pero... Lo que yo ando necesitando es saber la verdad de tu boca. Bueno, la verdad es que parece que soy tu padre. Claro. Ahora. Visto y considerando que mi madre es una desequilibrada mental. Necesitaría una información un poquito más contundente. ¿Qué pasa? ¿No confías en tu madre? Es... No, no es que no confío, pero, eh... Bueno. Es mucho pedir un ADN. ¿Qué querés? No te lo podés imaginar. Quiero escuchar lo de esa... Natalia me pidió un examen de ADN, por lo que le dijo Carola. Y a mí me pareció muy importante, ¿sabés? Ya veo. ¿Sabés que me tiene sin cuidado lo que vos pensás? La importancia que tiene eso para vos en mi familia. Bueno. Puede tratarse también, según lo que sucede, de mi familia. Y de lo que me corresponde. Sí, era eso. Una única oportunidad que no vas a poder desaprovechar. Pero tenés el cuidado. Tenés el cuidado. Yo soy Aguirre. La colega de Dios. ¿Ya? ¿Está? ¿Terminaste? No, no terminé, Lola. Me estoy llevando cosas para ver y estoy hablando con el equipo ahí a ver qué resolvemos. Yo no soy una máquina, no puedo. No, ya sé que no lo sos. No, no te estoy tratando así, pero te necesito efectivo, por eso. ¿Qué es lo que te pasa, Lola? Porque estás pidiendo muchísimo más de lo que pedí siempre. Ah, no. Yo te puedo asegurar que estoy pidiendo lo que acostumbro a recibir. Yo te puedo asegurar que no. Que no. No sé de qué me hablas. Bueno, pensalo. Mañana hablamos porque estoy muy cansado. Sí, yo también me tengo que ir, también. Tengo cosas que hacer. Chicas. ¿Qué ponió le pongo? Este. Igual te prometo que te voy a comprar una porque es vergonzoso lo tuyo con la cartel. Se nota mucho que siempre es la misma. Sí, es deprimente. Ya está. Tenía que solucionar algunas cosas, perdón. ¿Y si? ¿Te solucionaste? No. ¿Y qué hacemos? No, vamos. Vamos. ¿Vamos igual? Sí. Tengo mucha ilusión. Escúchame. ¿Con quién vamos al final? No sé. Después del spa vemos, le preguntamos ahí a Victoria. Son unos señores. Son amigos de ella. Sí. Pero no viste ni una foto porque la otra vez trajo unos que la verdad... Sí, el de ella estaba bien y el nuestro ruido. Yo elijo primero hasta después. Bueno, no, hagamos una cosa. Ahí está onda. Bueno, si no juguemos a la ruleta rusa y arreglamos ahí quién le toca a quién. Bien, a la ruleta rusa. Bueno. Y bueno, a alguien tiene que morir. Ah, bueno, bueno, está bien. Me arriesgo, me arriesgo. Bueno, vamos. Vamos, si vemos. Qué sé yo, tal vez. Tengo una ilusión. Traje tres. Son unos. Son amigos que eran muy papás. Que eran unos. ¿Grandotes? Sí. ¿Grandotes está bien? Sí. Marca, a ver, a ver. ¡No! Sí, me está. Me saca, a ver, tiene que sacar su exame. ¿Está para el estudio de ADN? Sí, siéntese por ahí. Es que ya enseguida lo llaman para el ADN. Gracias, voy a llamar a la televisión. Es precioso. Escuchame, creo que yo no voy a poder. Me voy a desecar encima. De verdad, te digo. No te escapes por la tangente porque vos, quieras o no, me vas a tener que dar participaciones en la empresa. Sí, si se comprueba que Natalia es mi hija, vas a tener que subirme todos los porcentajes del editorial. Ya, sos un queretón, no un carajo. Ah, ya el señor es un romántico. Sí, es un romántico. ¿Sabes qué? Igual Natalia va a ser mi hija siempre. A mí me tienen que compensar los beneficios. ¿Qué es lo que no me va a compensar? ¿Qué es lo que no me va a compensar? ¿Vos a mí me vas a estar descompensado? ¿Qué es lo que no me va a compensar? ¿Un animal? ¿Por qué no sos? ¿Por eso? ¿Por qué lo único que eres? Ah, no, a mí me vas a decir eso. Mirá, lo que voy a hacer. Mirá lo que voy a hacer ahora. No me toques porque no vas a la mitad. Ah, tengo unas ganas de tocarte. Pensá, pensá, pensá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Así, pensá. Porque en la editorial no va a pensar. No va a pensar. No va a pensar. No va a pensar. Una espada, una fiesta pagana y lujuriosa, la misma noche. Lidia, ¿te vas? Tengo cosas que hacer. ¿Sí? ¿Qué cosas? Cosas. ¿Con quién? Cosas mías. ¿Compromisos? Eh, permiso, por favor. ¿Te puedo ayudar en algo? No. Bueno. Y el arito, ¿no? Bueno. Me encanta el rodete. Permiso, por favor. Permiso, eh. Me están poniendo un poco nerviosa. Déjala pasar. Me están poniendo un poco nerviosa. No, 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 no. Déjala pasar. No puedo creer que hasta este bacalao de río esté ocupado por... Pero ya va a estar toda la noche refregándose con un fauno musculoso. De Gil. Julia, tú. También. Bueno. Estamos nosotros tres, algo se nos ocurrirá, ¿no? Yo en casa tengo unas cupiditas. Un aporto. Quería mostrarle la colección de slips que me compré. Ah, está. Yo tengo un ludo en el escritorio. ¿Sí? Eh, no sé. Propongo. Ponemos musiquita. Eh, nos soltamos un poco. Digo, yo no sé qué... Perdón. Otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Perdón, perdón. Vuelta a lo mío. Perdón, perdón. Perdón. Te juro, perdóname. Perdón. Ay, qué buena mano que tenés. Vení a sacarme. Ay, no sé. Bueno, no, no es así. Pero sí, las mujeres son tan infieles como los hombres. No, Lola, las mujeres son menos infieles que los hombres porque eso está en el ADN, es genético. Yo, Lola, por favor, no existe la mujer en piel, no existe, todo es cuestión de oportunidad. Bueno, a ver, yo pienso que empezaron las clases de la profesora de historia, además. Sí, sí, mi amor, todo se reduce al momento adecuado con el nombre correcto y vamos para adelante. Sí, yo pienso lo mismo. Pero, ¿por qué no? No, no, son unas mari machos. A ver, ahora la opinión tiene género. Sí, te juro que sí. Ay, pobrecita, pobrecita, Julita, parecen las opiniones, tienen, 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 tienen además, vencimiento, fecha de vencimiento. La tuya caducó a mi vida. Ay, de año 1810. Es más, a la hora de la infidelidad, los hombres prefieren siempre a las mejores amigas. No sé por qué. Ay, es verdad, eso es cierto. Pero, ¿por qué será eso? ¿Por qué va a ser? Porque les despierta el morbo. Se mueren de ganas de estar en un trío con otra mujer. Es verdad. Sí, es verdad. A mí me inventás cualquier película y yo en una horita ya estoy entregada. ¿Qué película? Cualquiera, cualquiera. Una comedia musical con Pato. Sí. Con Lola. ¿Y vos cómo fue tu peli con Facu? Vos deciste linda esa peli. Me parece que hice una función privada con Facundo hace poco, ¿no? No sé, no sé. Tal vez no pude entrar por localidades agotadas. ¿Qué se llama? ¡Ay, no! No le voy a agotar. Estoy relajada. Ay, relajada. Un poco te envidio porque eso de a los 30 hay mucho más intenso que cuando sos una nena, un adolescente y yo. Y cierra la manito a ver esto. Esto está cerrada. No es que está cerrada. Cierre la. Cierre. Cierre la. Ahí está. La mantiene, ¿vió? Ay, cada vez se va a poner más gorda. Tranquilo. No, estoy tranquilo. Muy bien. A ver, ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí estamos bien, ¿no? Eso es. ¿Estamos muy bien? Mire, mire. Ah. ¡No, no, 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 no! Pero. ¡Hija, por favor! Pase, pase, pase. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No, 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 no. Correte. Correte. ¿Qué me dice? No, papi, me pasó esto en la vida. ¿Qué me dice? ¡Chulia! ¡No, chulia! ¡No, chulia! ¡No, chulia! ¡Papá! ¡Ay, por favor! ¡Es una guerra! ¡La colina de Dios! ¡Papá, papá! Mi amor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Julia, tráeme el desayuno! ¡No, Julia, no es nada! ¡Pera, no es empleada! Yo lo dejo solo. Lo dejo solo un rato en el hospital. ¡Andá, sí, andá mejor! ¡Andá, andá! ¡Andá! ¡Andá nomás! Papá, ¿qué le hiciste? ¿Cómo que le hiciste? ¿Qué pasó? Tenía de mis intenciones. Quería aprovecharse. ¿Entendés? Bueno, quedate. Estoy un poco atresado. Corría la carrera de San Sebastián. De por el Dios que lo ve. Mirá lo que te trajo Nati, por si te portabas bien. Pero te estás portando mal, papá, ¿eh? ¿Sabés lo que vamos a hacer? Esto es un pino. Bueno, mirá lo que te trajo Nati. ¡Ay, señorita! Pero para, vamos a ir al after. Te vas a tomar un tecito. Nati te va a acompañar. Te vas a tranquilizar y vamos a volver. Vamos arriba, Nati. No sé si vamos a volver. Sí, papá, tenemos que volver. No hace falta. Pero tranquilito, ¿sí? Yo soy tu padre. Bueno, por eso, por eso. Bueno, bueno, sacate esto. No lo sé. Ahora, ¿eh? Compartate bien, ¿eh? Vamos. ¿Por qué insistimos, 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 una y otra vez con algo que parece ser imposible? O con alguien, ¿por qué no? ¿Por qué insistimos, insistimos, insistimos porque nos gusta? Pero los amores imposibles no son cosas para tomárselas a la ligera. No, señor. Porque sabemos la dosis de sufrimiento que va a dejar en nuestra vida. No somos los mismos después de una experiencia así. ¿No es cierto? Ahora, bien. Tenemos que definir qué clase de amor imposible tenemos enfrente. Para mí, el peor es aquel imposible que podría ser posible. Pero no lo es. ¿Por qué? Por falta de decisión. Por falta de coraje. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Todos sabemos de lo que estoy hablando porque todos lo hemos vivido. ¿No es cierto? Tenemos un llamado. Casi agarro el celular. Hola, te escucho. ¿Sí? ¿Quién sos? Hola. Juan. Ajá. Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, te estaba escuchando y estoy un poco movilizado por lo que estabas diciendo. Ajá. ¿Te pasó algo similar, parecido, idéntico o igual? Es que justamente estoy viviendo una situación similar a la que estás contando. Sí, sí. ¿Y a quién no le pasó alguna vez? Totalmente de acuerdo, Juan. Qué linda. Ay, qué alivio. Vale, termina, Victoria, con lo que estás haciendo. Ya, ya. A ver, te lo pido. A ver, mami, cuidado. A ver, mami, que te pise arriba, adelante. ¿Quién quiere que le haga acá para hacer más pecho? Yo. ¿Yo? ¿Vos? A ver, a ver, ¿querés mucho o poco? Mediano, mediano. Porque esto te hace más pechugón. Miren, pecho es lo más. Ay, está bien, mira. No te pongas mucho que vas a parecer en la momia. Como el surco que divide. No, no, no. Ven, no, no. No, no te momifiques porque vos sos un hijo de familia. Sí, te necesitas tanto cualvillo. Arkean, ¿viste lo que es el efecto? ¡Guau! ¿Viste? Se lo hice yo. Haciste un 95. ¿Y qué va? ¿Esta? Esta, ¿no? Esta, sí. Esta, obvio. Vení. Esta te la puedo prestar. Es nueva. Claro. No, 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 no. Me da miedo. ¿Qué pasó? Me da miedo, eh. Vení, vení. Dame la mano. Te corta, te corta. A ver. A ver. A ver, no te desastre. Dale, la es. ¿Vos la metas? ¡No! Un pasito. No, pero está bien. Esto es un brillito nada más. De controlado. Bien, 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 bien. A ver, ¿cómo te queda vos? No, pero yo ya tengo ni lo que... Pero eso es de hombre, Lola. Sí, no importa. Pará. No, pero no me lo hagas. No me lo hagas de hombre, Lola. No te pongas de hombre. ¡Vis, Vé! ¡Vá! 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 Bueno, nos encontramos mañana. Ya saben dónde y a qué hora. ¡Chau! Toma las papas que estoy atragando. Cérrame la puerta, por favor. Gracias. Gracias. Hola. ¿Juan? ¿Qué sos, la chica de la radio? Sí. Me lo han dicho un par de veces. ¿Todo bien? Sí, qué sé yo. Bien, bien, bien. Como siempre. Bueno, por lo menos somos dos. Pero estuvo bien la charla, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, por eso mismo te estoy llamando ahora. ¿Pero qué me querés de columnista? Ojo, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? A lo mejor me estás dando una idea. No, te quería preguntar si... Si querías, no sé, seguirla en algún otro momento, cuando puedas. Charla. Y claro, claro, ¿qué te pensabas? Pero, viste, con las mujeres nunca se sabe. ¿Nos vemos un día de estos? Dale. Sí, me encanta, buenísimo. Y tomemos un café. ¿Cuándo? No sé. Mañana. Bueno, ¿desayunamos juntos? Quedamos así. Muchachos, la verdad está en el resultado. No nos engañemos más. Vos decís eso porque sos bostero. Si fuera otro equipo, ¿qué pasa? Bueno, como vos, que defendés el buen juego porque no te queda otra opción. No, de verdad, el resultadismo no existe. El resultadismo no sirve para nada. ¿Qué? ¿Qué le importa cómo jugás, no si ganás o perdés? Podés ganar, pero tenés que jugar bien. ¿Eso es presión moral? Sí, es presión moral. Bueno, no importa. Mira, él no tiene tanto de fruto. Mira lo que se te abraza. Yo soy de Newt. De Newt, qué raro. ¿Por qué raro? Y porque no es un cuadro muy de chicas Newt. Convengamos que Newt es para los hombres. Nosotras somos la diablita independiente. Nosotras dos. Sí, la diablita. No es el Newt, piensa. Pero... Ay, por favor. No, 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 por favor, no, vos. La amiga es una rara avis que sabe mucho de fútbol y de muchas cosas. Indudablemente sabe. Sí. Indudablemente sabe. Pero también nosotras sabemos de otras cosas. Vos mucho de pie vas a saber. Mira por qué es lo que tenés. Señor Maradona, Ortega, Iván, Martín. ¿Podemos hablar de otra cosa? Ahí va. Muy bien. Muy bien. Hablemos de pesas. Ahí está. Hablemos de fierros. Hablemos de fierros. ¿Y ya sabés? ¿Vos sabés de fierros, Carla? ¿De qué tiene que hacer? ¿Qué pasa? ¿De fierros? Lo último que esperaba al llegar a casa era tener que ordenar. Bajo otras circunstancias, lo hubiera dejado para otro día. Pero esto era inadmisible. La casa era un campo de batalla. Un asco. ¿Con quién vivo? Con un animal. Con un animal. Mío. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla del otro lado? Graciela Neira. Ajá, Graciela, ¿cómo estás? ¿Me das con tu papá? ¿Está por ahí? Sí, vos sabés que está, pero en este momento no te puede atender. Ah, no me puede atender. No, no puede y anda pensando que tiene un día medio complicado, así que no creo que puedas hablar con él. Ah, bueno, bueno. Decirle que cuando se le descomplique, y espero que sea pronto, que me llame, ¿sabés? Bueno. Bueno, escúchame, ¿te puedo dar un consejo? Eh, no, no, no. Bueno, te lo doy igual. Mirá, te quería comentar que el tuyo es un amor imposible, de esos que son perfectamente posibles, pero que uno deja pasar. Es una frase que escuché por ahí. No sé, me pareció que daba, así que si te sirve, fijate, manejalo. Tarada. No, de Julia, por unos papelitos. Ya encontramos. ¿Cómo está? ¿Cómo? Autores. Barragán. Brancel. ¿Brancel? ¿Es un autor? Marlon Brancel. Ah, Marlon Brancel. Barlanca está. Pero ese es el apellido. Ah, tiene que ser apumado. Quiere decirle a mi nombre, no vale. ¿Fruta, verdura? Banana. Banano. Entonces, bergamota, higo, banana, higo, bizcocho. Está bien, vale. Ciudad de Brasilia. ¿Pudapés? Belgrano. ¿Animal burrito? Brótola. Burro siberiano. Bueno, pues, sí. Deberíamos, tenemos que ser objetivos, muchachos. ¿A qué nivel? Con lo de las chicas, digo. Las chicas no son tan feas. Si los que salgan con ellas son más o menos decentes. No, con peso no traigo. Bueno, también. Peor todavía. Porque estamos por perdido. Sí. Ah. En el 91, cuando salió campeón en la cancha de bófras. A mí se me hizo tarde, así que la verdad, bueno, me voy, chicos. ¿Por qué te vas? Porque me tengo que levantar temprano una señora a las 8 de la mañana. Este cuerpito se va. No, no te vayas, amigo. Chao, chao. No te vayas. Pará, pará. No, eh. No, eh. No, 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 no. No, 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 no. porque ustedes no saben nada. ¡Sí, que lo sabemos! Nos callamos la boca. Nos hacemos las idiotas. Hablemos, así con la carita, pimpa, pum, va a tu casa. ¿Ahora qué? Nosotros decimos, no sé nada, no sé nada. Ellos te hablan y decimos qué inteligente que sos, qué inteligente que sos. ¿Qué es eso? ¿Entendés? ¿Vos vas a solucionar esto? ¿Juguetes? ¿Ahora que no vas a regalar juguetes? Reservé con algo. ¡Siempre! 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 La regla de oro no se sabe más que él. ¡Como cuatro tortilleras! Lola se dio cuenta de algo tremendo. Lalo no era ni inteligente, ni original, y mucho menos único. Las mujeres solo lo fingían. Y algunas puestas en escena son muy difíciles de no creer. Basta, tele. Pero mirá que algunos de estos musculosos, lo que no tienen es... Tienen poco, ¿viste? Poco... ¿Poco qué? Poco... Poco seso. Y ellos no la querían para jugar cruz y grama. Me parece que la querían para ti. Porque si estamos perdidos, basta. Bueno, matamos. ¡Ah! La Vertez. Bart Lancaster. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Fueltas y verduras, Lima. Lima. Eh... 5 puntos. Mil Sondos, no. Ciudades, Lima. Lugano. La Lucila. Animal y lechón. Lupus. Geopardo. Bien. ¿Es de las pilditas? 35. ¿Empiezo? ¡Ah! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta de fútbol! Ya tuvimos mucho fútbol. Por Lola. ¿Te parece por Lola? Sí, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí. ¿Qué le va a hacer? Sí, pero yo tenía ganas de matarla. No se puede. No, no, no. Qué poco tacto. Bastante inexperta con los hombres, te digo. Poderse hablar de fútbol. Aunque sepas hay que cerrar el disco. Igual, perdón. Sí, ¿no? Por casa como andamos. A ver, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay que ser experto para saber quién hay que traer a Lola. Bueno, bueno, bueno. La próxima no se cuento. Enhorabuena. Yo quería que estuviera porque así les contaban la sorpresa todas juntas. ¿Qué? La sorpresa. La sorpresa que tenías. ¿Qué? La sorpresa. ¿Qué? La sorpresa. No quiero ni que se rían ni que lloren. Bueno, qué sé yo. Legan lo que quieran, pero... Les quería contar que... Me voy de la empresa. ¿Qué? ¿Me voy de la empresa? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Cómo ahora? Renuncio, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, por muchas cosas. Pero mejor lo dejamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por todo. ¿Y dónde vas a estar, Victoria? Por Gastón. Por el estrés. ¿Y vos estás contenta? Por el... Y yo estoy contenta y triste. Claro. Claro. ¿Pero nos vas a llamar? Y las voy a llamar. Las voy a extrañar. Las voy a mandar un mail. Algunas frutitas. Mándame a mí. Me voy a ir de viaje. ¿Te vas a comprar cosas? Sí. Me voy a comprar cosas. ¿Me traes algo importado? Te voy a traer. Bueno, no le pidas tanto. Pará tampoco. Nunca tuve algo importado. Bueno. Pero brindemos. Sí. Bueno, ¿vos estás contenta? ¿Vos estás bien? Sí, un poquito triste porque... ¿Con quién voy a hacer todas las cosas que me mandas a hacer? Y bueno. Pero bueno. Siempre hay alguien que te va a mandar. Te mandas por mail. Cuando usaste consultos. Te manda por mail. Más cuidado con Aguirre. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Muy bien! Bueno, ¿emborrachémonos? Sí. ¿Hola? ¡Billy! 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 ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¡No! ¿Estás viniendo para acá? ¿Cuándo? ¿Ahora? No te puedo creer. Pero qué linda sorpresa. No, no. No creo que haya ningún problema. No. Contás con eso. No hay ningún problema. Yo ahora de seguida te lo arreglo y te confirmo. Pero contá con eso. Vení tranquilo. Qué lindo que me llamaste. Bueno. Dale, dale. Dale, dale, dale. Te espero. Un beso. ¡Buen viaje! ¡Buen vuelo! ¡Chau! La llegada de Billy me había dejado totalmente sorprendida. Billy era un ex novio mío. Alguien muy, pero muy especial. Un hombre como pocos. Inteligente, sensual y muy atractivo. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no sabés? ¿Ah, no? Seguro que no. Vos tampoco sabés. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa ahora? ¡Ay, ay! ¿Qué me pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Qué no me pasa? No sé para qué. Me hago la coqueta y soy un perdedor. ¿Para qué fui a salir con las chicas? Sí. Siempre me va mal. Uh, bueno. No empecemos con la cantinela de siempre. No, esto es diferente. Cambiemos un poco el dial y pasemos a otra cosa. Puede ser. ¿Y ahora querés que pase? Que pase. Es que a ver si te nivelas un poquito para arriba, te refrescás, porque ya vi el desastre que dejaste acá. Tuve que limpiar todo. Pero bueno, ya está. Ya sé cómo son las cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me hablás en ese tono ahora? A ver si me hablás bien. Pero no. Te estoy contando que tuve un problema y venís vos a retarme como si fuera mi abuela. Una vez que... Que me contás que tuviste un problema. Un problema. Todos los días son 1500 problemas los tuyos. Y a mí como si no me pasara nada. Nunca, nunca te preguntás nunca. Hola, Grace. Hola, querés que te preparé algo. Es una competencia. Nada. Vos sos un competidor y un perdedor natural. Te la pasás quejándote. Sos un lamento. Andás con una mochila y un coso de olivo dando y dando y dando. Te digo, me tenés podrida, pero podrida de una podridez total. Me aburro, me aburro como un hongo. Sí, bueno. La verdad me hubiera ido ya. Por algo será que te aburrís. Sí, no. Analizalo. Ya que analizás tanto las cosas. Vampira de la noche. Chica copada. Pará de descalificar todo. Pero que te la pasás que cuando eras Lalo. Ay, que cuando era Lalo. Grey, Grey. Te apaga con un manguerón así todos los incendios. Tiene que ver Lalo. Ahora que sos esto, ver Lalo. Que no sé qué sos, que qué querés ser. Que hoy soy esto y mañana quiero ser lo otro. Que hoy voy para allá y mañana voy para acá. Viste, te tengo que seguir con una linterna. Porque no sé por dónde vas. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. No me maltrates porque en la vía más fácil. Estás muy acostumbrado vos a tener secretarias que te resuelvan todo. Típico de hombre, viste, vení para acá. ¿Sabés qué? Primero aprendé a cambiarte la bombacha y después da órdenes. La cambiarte vos la bombacha. Y limpiame un poco. Depresivo, mugriento y melancólico. Así. ¿Qué querías escuchar? Solamente lo que te gusta, ¿no? Eso. Como todas. Que miente. ¡Calla! ¡Calla! ¡Pero mirá! ¡Calla! ¡Calla! Me voy. Chao. ¿Qué onda? ¿En qué anda esta? ¿En qué anda esta? ¿En qué anda esta? Ay, Grace. Sí. ¿Te imaginarás por qué te llamé, no? Sí, por supuesto. Tenemos infinidad de cosas que hablar. Porque en definitiva somos compañeros de una desgracia. Es así. Somos adultos y es la realidad. ¿Qué me querés decir? Desgracia. Grace. A vos te gusta Lalo y a mí me gusta Lola. Vos te morís por Lalo y yo me muero por Lola. ¿Es así o no? Sí. Miráme. ¿Es así o no? Sí, es así. Y es bastante difícil. Imposible. Imposible de imposible. Imposible. Literalmente imposible. Un verdadero amor imposible. Sí. Ninguno de los dos lo podemos tener por completo. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Yo te juro, yo me siento como, viste, encontró un peluche en una zanja tirado, pero que ya lleva como veinte días en una zanja. Estoy así. No, no, no puedo creer. Estoy destrozado. No, no, no. Bueno. Igual, no sé, me gustó que me llamaras a la radio y que... No, pero ¿cómo no te voy a llamar si no, no? Grace, no puedo hablar con otra persona que no sea con vos. Es la única persona que la puede escuchar, contener y soportar esto de sos vos. Lola no me había dicho nada cuando me vio desayunando con Facundo. Sin embargo, fue algo que la torturó durante todo el día. Yo, por mi parte, después de la discusión que tuvimos, no había podido contarle nada sobre Billy. Un poco por no dar el brazo a torcer y otro poco porque sabía que era una noticia que no iba a caerle muy bien. No, 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 no. Bien, nada mal, bien, qué sé yo. ¿Te salió bien el programa? Sí, salió bien el programa. Todo bien, buggy muy bien, cosas muy lindas, todo bien. ¿Aguirre? De Aguirre no sé nada, pero supongo que estará bien. No lo fuiste a ver, nada. ¿Y después de la radio? Después de la radio me vine para acá y estoy acá. Ajá. Mira vos. Gracias, gracias por la pregunta, gracias. Mentirosa. Mentirosa. Mentirosa de porquería, mentirosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hice de qué? Te estás olvidando algunos detalles, Grace. ¿Detalles de qué? A ver, habla. ¿Qué querés saber? Vos habla. Vos decime lo que me tenés que decir en la cara. ¿Qué te tengo que decir en la cara? Decime lo que me tenés que decir en la cara. ¿Te gusta Facundo? ¿Por qué no me lo decís? ¿Te gusta Facundo? ¿Pero vos qué estuviste tomando mientras yo no estoy acá? ¿Qué? Yo no estuve tomando nada. Vos estuviste tomando. Vos estuviste tomando cosas con Facundo y no me lo decís. ¿Por qué no me decís? ¿Qué tenés? ¿Ganas de salir con él? Pero cualquier cosa. Estás delirando. ¿Qué voy a hacer con Facundo? ¿Para qué me voy a encontrar? ¿Para qué vas a hacer con Facundo? Y no me cuentes. Para hablar de vos. Una hora y media hablando de vos. Y exclusivamente de vos. Me llamó por teléfono la radio. Ese chico está angustiado. Lo que pasa es que vos de la angustia no tenés idea. No sabés lo que haces. ¿Quién te pidió que vayas a hablar conmigo? Es un tipo grande que se arregle solo. Si está angustiado que vaya a llorar a su casa. Bueno, como tantos hombres, no se sabe arreglar solo. ¿Ok? Y necesita ayudar a una mujer. Sí, justo de vos. Justo de vos. Dejá de ayudarme porque me vas a hundir en el tacho. Me vas a hundir en el pantano más profundo. Te pido, por favor, no te metas con mi gente. Es mi gente. ¡Basta! Una vez más no había podido decirle lo de Billy. Tal vez ese no era el mejor momento. Pero yo no podía esperar más, así que tomé coraje. ¡No, salí! ¡No te aguanto más! ¡No te aguanto más! ¡No te aguanto más! A nadie le importa nada. De consideración. Escúchame. No me gusta que nos peleemos así. No me gusta nada. Me hace sentir mal. No quiero que desconfíes de mí. Yo estoy acá para que vos estés tranquilo, ¿no? Para ponerte nervioso. Si dije o hice algo que te molestó, yo te pido mil perdones. Pero no, no quiero que estemos mal. Puede ser. Nosotros tenemos que estar juntas. Confiar uno en la otra. Nosotros tenemos que estar bien. Porque si no, ¿cómo hacemos para enfrentar todos los días este tema? A mí no me gusta pelear, me crees tampoco. No me gusta. Y no me molestó que me digas que vos gustabas de mí. Me molesta. Que hagas cosas, ¿viste? Vas y hacés cosas. Que nadie te pide que hagas. Y si te pido, te enojas. Y me molesta, me molesta. Me molesta que siempre estás ahí creyéndote que sabés hacer todo. Que entendés todo. Que las cosas, ¿viste? Que no, no, no. No me gusta, no. Tampoco me gusta pelearme. Bueno, entonces no peleemos. No nos digamos cosas feas, ¿eh? Puede ser. Está bien, Greco. Está bien. Está bien. Tal vez, ¿viste? Saber que vos tenías onda conmigo, qué sé yo. No pasa nada con eso. No pasa nada. Porque de ahí, ¿viste? Que todo no nos podemos comunicar, no nos podemos relajar, ¿viste? Igual, bueno, ahora te quería hablar de otra cosa. Por eso. ¿Te acordás de Billy? No. No. Ah, me dijeron que estabas, estabas, estabas acá. Sí. ¿Estás bien? Sí. Ah, sí. ¿Vos? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué estoy haciendo? No. Estoy firmando mi renuncia. ¿Querés tomar algo? ¿Un whisky? Si el último trago nos vamos, dale. Sí. Sí, sí. Billy, mi exnovio. ¿El... Billy, el... Billy. ¿El hippie bajón, ese depresivo? El... Billy, el tarado de Billy. El que era... El de los homerios, la vela. Bueno, Billy, Lalo, Billy, ¿sí? Sí. Billy, mi exnovio, mi ex amor. A ver si... Bueno, bueno, yo lo quería. Si vos no te llevabas bien con él o no te gustaba... No, no, no. A veces, viste, hay personas que no nos gustan. Tenemos otra amor. Bueno, le pidió si lo podía hospedar unos días. Bueno, y quería preguntarte. Yo ya le dije que sí, pero bueno, no sé. No, igual le quiero... No, igual, bueno, él le puedo decir que no, y qué sé yo. Pero te quería... Y a mí me parece... Por favor, te lo quería pedir. Por favor. Mejor, sinceramente, Grace, no es conveniente que venga, digamos... Acá ya no entramos, esto es una posada sin onda, viste. Dice, metés a este tipo con su olor a patchouli y sus semillas de tofu, no va. Basta, dale con eso, cortale. No, 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 es que está bien, aparte de su onda... Está bien, una onda diferente a la tú. Pero, pero, ¿te parece y Aguirre? Bueno, es un favor que te pido a vos, no tiene nada que ver ni Aguirre ni nada. Te lo pido yo especialmente como un favor personal. ¿Puede ser? Bueno. Está bien, está bien, ¿qué querés que te diga? Está bien. Bueno. ¿Todo bien, entonces? Sí, bueno. Entonces, eh... Le voy. Mejor, no, esta empresa ya se está apoderando. Sí, no, no, sí, no, nada va para más. No, sí pudiera, me diría también. Me estresa mucho, además, todo esto, también, necesito como una... ¿Y hay algo bueno, algo... Sí. Sí, sí, claro. Sí, 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 te voy a mandar un mail. Sí, sí, claro, se están explotando. Te voy a extrañar. Yo no, yo no. No, yo tampoco, era un chiste. No, bueno, eh, ¿se lo llevas? No me leas. No. Chao. 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 Adiós. Chao. Quedá mucho, no. No, no, es lío. No, 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 no. Te creo que en son. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás contenta que viene tu ex building? Gracias. Gracias. Escúchame, Lalo, trátalo bien, ¿eh? Sí. Trátalo bien, no lo humilles, no descalifiques su camino, su búsqueda, por favor. Hay gente que es diferente a vos. Bueno, va. Pero igual podés encontrar cosas en común y llevarte bien, pues, ¿eh? Sí, dale. Bueno, voy a abrir, voy a abrir. ¿Estoy bien? ¿Cómo estoy? Ay, qué bien. Bueno, no. Ojo, no, porque ahora vas a estar. Basta, no. ¿Qué tiene que ver? A mí Billy no me interesa. Pero es alguien que quiero mucho, así que por favor trátalo bien y tengamos la fiesta en paz. Ay, no lo puedo creer, hola. Ay, qué divino que estás. Bienvenido, bienvenido. Ay, ay, esos brazos, te paro. Mírame, 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 mírame. Te miro, te miro. Estás increíble. Pasa, por favor, pasa. Quiero presentar a... Ella es Lola, la prima de Lalo y Billy. Él es Billy. Pero crees, ¿cómo no me dijiste que vivas con una mujer tan hermosa? ¿Eh? Encantado, Lola. Buenas, buenas. Hola, buenas. Disculpame. ¿Te molesta? Me cambio. No, hacé lo que quieras. Pero bueno, esto es una casa de señoritas. Yo les pido que me aten, por favor, porque yo me encantaría tocarlo. A mí me encantaría estar en el lugar de Lola. Átenme para no tocar ese hombre. No, que este ate. ¿También? Ay, bueno, eso sería yo una cosa. Lo que te vi que me gustaste. Bueno, hay cosas que no son lo que parecen. Yo, digamos, no soy lo que parezco. No te preocupes. Mi última pareja era un transexual polaco. Soy un hombre abierto, no tengo prejuicios. Soy un hombre abierto, no 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 soy un hombre ab